Y hola que tal, ranitas del canal, aquí que opinan un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos con Alexi, hola panita, ¿cómo estás bro? Hola, hola que play, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien, y panita, ¿sabes a dónde te traje? No, ¿a dónde me trajiste? Bueno, por el aspecto, por las lanas, ¿qué te parece que es? Por el aspecto, por las lanas, por los... Es una carrera, es una carrera de Lucky Bloss, sí A ver, es un poco obvio Lucky Bloss, Lucky Bloss de Alexi, Lucky Bloss de K-Play No, que increíble, mira este guapo que está aquí presente, no, que bonito ¿Qué es eso? No, es un otaku, lo que hay ahí es un otaku, mira ese guapote que hay allá ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué tengo esto? Bueno, este está bien feo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto está muy hermoso Bueno, Alexi, ¿tú quieres ir por tu lado o quieres ir por el mío? Yo quiero ir por el mío, obviamente, porque los míos son mejores, mi Lucky Bloss son tremendos Ah bueno, ah bueno, ya verás, ya verás que los míos se van a ganar Pero, pero, pero Alexi, antes de empezar, mira, acá hay unas armaduras con nuestros colores Hola Sí, 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 sí Pero, pero que mi color no es el rosa ¿Quién dice que no? Bueno, este es moradito, así que, vale, vale, me sirve, me sirve, estoy vestido de Francisco Ah bueno, ah bueno La pancha armadura La pancha armadura Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Empezamos ya? Dale, rompe el tuyo ¡Empezamos! Uno A ver Se lo tomó el piso ¿Qué? Oye, devuélvemelo A ver el mío, a ver el mío ¡Hala! 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 ¿Qué es esto? Cuidado, 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 cuidado Cuidado que se atacan Blum, blum, me atacan unos, unos moscos extraños ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿What the fuck? ¡Me matan! ¡Espera! Ahí está ¡Uh! 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 Se murieron Me tengo que colocar dificulte, panita, porque aquí no íbamos a quear Esos sean unos ratones del hembro Son una plaga ¡Siguiente! A ver ¡Huevos! ¡Huevos! ¿De qué? ¡Lumito! ¡No! ¡Luki! Ahora eres mi hijo ¡No! ¿Pero tengo más? ¡Mira, mira, mira! ¡No, manita! ¡Nuestros hijos! Puedo tener un ejército de niños ¿Nuestros? ¿Cómo que nuestros? Son míos Tú vete para tu lado Ellos solo me corresponden a mí ¡Ah! Está bueno Mira, 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 mira A ver ¡Uah! ¡Una! ¡Una cabeza! Voy a colocar mi cabeza encima de mi cabeza Bien pensado, Woody Sí, qué rico ¡Uah! ¡Un pico! ¡Hala! A ver, te doy ¡Hala! ¡Tremendo pico! ¡Mira eso! ¡A la madre! ¡Uy, pedo! ¿Qué pedo? A ver No sé cómo levanto esa cosa Voy yo ¡Hala, hala, hala! Puros cristales Pero, ¿cuá que yo quiero cristales? ¡Basura! ¡Uh! Y hablando de basura Me acaban de arma basura A mí también me dieron Un chingo de cristales Y no sé para qué Pero bueno Los tiro, los tiro, los tiro Tira todo eso, tira todo eso A ver, va a abrir mi otro ¡Aca se vienen los Lucky Blocks, chetos! ¡Hala! ¡Bro! ¡Se me juntó el ganado! ¡Guacho, el ganado! ¡Ganita a tu familia! ¡Puro burro! ¡Como que mi familia, perco! ¡Que no a mi familia! ¡Asqueroso! ¡Puro burro! Vamos a darle al siguiente ¡Uah! A ver ¿Un cofre? ¡Un cofre! ¡Un cofre de la suerte! ¡Un cofre de la suerte! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Manzanas de oro y comida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡No me robes! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, panita para los cookies! Yo ya me había llevado lo bueno Una manzana de oro ¡Ustras! ¿Pero por qué te toca lo cheto? ¿Esto qué es eso? ¿Qué? ¡Hola! ¡Cáete, asqueroso! ¡Cáete! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ah, bueno Sobrevivió, ¿eh? Sobrevivió Ahí se queda Bueno, aquí dice... La palanca escondida Busca la palanca escondida ¡Uy! Yo ya vi la tuya ¡A ver, Lesslie! ¡A ver, a ver tu palanca! A ver, ¿tú qué has visto? ¿Tú no has visto nada? Bueno, la palanca de esta Para poder abrir la catapulta Y... ¡Bajamos! ¡Woo! ¡Ah! ¡Guacho, toqué agua! ¡Aquí no había agua! ¡Ey! ¡Siguiente! ¡Pantalones! Ya nada más me faltan las botas ¡Un pico! No sé para qué ¿Para qué un pico? Si tengo tremendos pantalones Mira cómo desfilo ¡Hala! Bro, tú ya tienes armadura completa Yo no tengo nada ¡Tú tienes a un argentino! Pero... Pero que el argentino Nunca me da nada, mira ¡Ah, bueno, sí! ¡Pero no tengo diamantes! ¡No tengo diamantes, guacho! ¡Uy, qué mala suerte! A ver si te vas a picar diamantes Y yo ganó la carrera ¡Eh! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡No! Saltamos Me ha tocado otro estafador ¡Muere! ¡Muere! ¡Una argentina! ¡Manita! A ver, a mí A ver ¡Hola! Me tocó un... Me tocó un... ¡Dukeblox por cuatro! A ver Aquí, manzana ¡Manzana! ¡Por fin! ¡Manzanitas! ¡Chetas! ¿Un pozo de los deseos a Letsy? A ver, ¿vió un deseo? ¡Exacto! ¡Deseo ser millonario! A ver... ¿Qué te dieron? ¿Estrellas? ¡No! ¡No! ¡Panitas! ¡En parte! ¡Oh! ¡Bro! ¡Una espada! ¡¿Qué?! ¡Una espada, Lucky, bro! ¡Me la regalas! ¡No te la regalo! ¡No! ¡Un pozo de los deseos, man! ¡Yo también quiero ser rico! ¿Qué? ¡Bro! ¡Bro no! ¡Me dieron una estrella! ¡Una estrella! ¡Pura basura! ¡¿Qué?! ¡Espera! ¡Esto me atrasa! ¡No! 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 ¡Miren! ¡Ese niño es mongolito! ¡Mira! ¡Yo tengo mis admiradores! ¡No! ¡Tú admiradores te queman, tonto! ¡Este queman a mi isla! ¡Este queman a mi isla! ¡Con las botas! ¡What the fuck! ¡En lo que tú te quemas! ¡Yo me voy! ¡Hala! ¡Pérame! ¡Sucio! ¡No se vale! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un laberinto! ¡Ah! ¡Se oscureció! ¡Laberinto! ¡Se oscureció todo! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! A ver... Por acá no es... Eh... ¡Echa! Bueno... ¿Ni nada? A ver... ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Eh! ¡La puerta! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Me ha salido, panita! A ver... ¿Hay que subir esto un mini parkour? ¿Qué extraño? ¡Uh! Bueno, con poción de salto cualquiera salta. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pero tú! ¡Yo que no tengo eso! ¡Ya llegué! ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Tú sí tienes cosas chicas! ¡Yo no! Bueno, ya llegué. ¡Ya llegué, panita! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Último Lucky Vlogs! ¡Es cierto, es cierto! ¡Ya está la meta ya! ¡A ver! ¡Estás listo! A ver... ¡Bro se me dañó el pico! ¡Ja! ¡Bro! A ver... ¿Esto qué? ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Cubre maldito! ¡Ábrelo! ¡No me... Me dieron unos lúculos amarillos extraños! ¡A ver! ¡Uh! ¡A ver! ¡Una flor! ¡Panita! ¡Te voy a regalar esta flor! ¡Como muestro! ¡No quiero tu sucia flor! ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡No! ¡Quita, quita, quita! ¡Hala! ¡Hala, qué miedo! ¡Casi te explote en la cara! ¡A ver! ¡Sigo yo! Bueno... ¡Me dieron un cofre! ¡Puro lleno! ¡Qué asquerosidad! ¡Ja! ¡Puro lleno! ¡Para la vaca! ¿Qué? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¡Ah, bueno! ¡Y tú hablando de trigo! ¡A ver! ¡Es que eso era para ti! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Maldición! ¡Ahí está tu propia trampa! ¡Vamos! ¡Más bu! ¡Oh, lo que me faltaba! ¡Hala! ¡No, bro! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Esto es un... ¡Esto es un... ¿Qué? ¡Botas cohete! ¡Cómo las activo! ¡Cómo las activo! ¡Botas cohete! ¿Botas cohete? ¡Son botas cohete! ¡Pero le falta combustible, ¿no? ¿Por qué los...? ¿Cómo, cómo salto? ¡Quiero volar, mamá! ¡No puedes volar, bro! ¡No, los perros no vuelan! ¡¿Qué te pasa?! ¡Claro que sí! ¡No vuelan! ¡Otra vez, vamos, bro! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! ¡Hola, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Alechi! ¡Alechi! Podemos hablarlo, podemos negociarlo. ¡Vete de mi lado! ¡Está bueno, está bueno! ¡Pero cómo llegó hasta allá! ¡Mira, te doy bloques! ¡Anda para allá y no vuelvas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es que me van a matar! ¡Bueno! ¡Allá voy! ¡Allá te voy, San Pedro! ¡A ver! ¡Ay! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tienes tres segundos para... ¡No, no, no! ¡Es que hay que ser tonto para no saber construir un puente! ¡Hala! ¡Están tocando cosas muy chetas ahora! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Queda nada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Otro paso de los deseos! ¡No, no! ¡Le pegué a esos monstruos! ¡Ah! ¿Por qué le pegué? ¡Ja, ja! ¿Por qué le pegué? ¡Venga, sucio! ¡Véngase para acá! ¡Ah, cállate! ¡Se cayeron, se cayeron! ¡Ya está! ¡Ay, no! ¡Eres re pro! ¡Vale, siguiente, siguiente, siguiente! ¡Ya lo sé, manita! ¡Ya lo sé! ¡Muchas porciones! ¡Oh! ¡Voy a quitar esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Presoros, pa' qué y todo esta porquería! ¡Vale! ¿Qué te tocó? ¡Te meté! ¡No! ¡Bro, no me vas a hacer volar, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Un martillo! ¡Me tocó el martillo de Thor! ¡Ah! ¿Qué? ¡Tiene un montón de creepers! ¡Ayuda! ¡Mira! ¡Ostros! ¡Mira, guacha! ¡Mira mi martillote, man! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Mi martillote! ¡Sí! ¡Pues a mí me tocó! ¡Oh! ¡Qué es invisible! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso tuvo que doler! ¡Oh, panita! ¡Ya te tocó mala suerte a ti! ¡Ahora! ¡Otra porción! ¡Bro, no me tocó casi nada de armadura! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Pero tienes una espada muy cheta! ¡Pero quién sabe si es cheta o no! ¡Yo tengo armadura de TikToker! ¡Parezco un poco de Ranger, bro! ¡Hemos pasado la caja! ¡Garrera! ¡Vamos! Espera, pasaste primero. ¿O sea que perdí? ¡Has perdido! ¡No! Pues en la batalla yo te voy a ganar. ¡Uh! ¡La batalla, manita! ¡Hazte tú para allá! ¡Bro! ¡Bro! ¡Hola! 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 ¡Quítese el único! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vale, bro! Ahora hay que comernos todas las cosas estas y estar preparado para luchar. ¡Vale! ¡Preparadísimo estoy! ¡Cómo te acerques, vuelo todo! ¡A ver! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Yo me tomo todo esto! ¡Me tomo esto! ¡Super Mystery Potion! ¡Oh! ¡De velocidad! ¡Y! ¡Hola! Vale, 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 vale. ¿Con esto? ¿Qué? ¡Esto es invisible! ¡What! ¡Esto es invisible, panita! Ahora sí que no me vas a ver. ¡Venga, ese perro! ¡Venga! ¡Pero si tiene la brazo y te veo! ¡Ahora sí! ¡La batalla comienza en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡A ver si te liberas de esto! ¡Vente, porquería! ¡Vente, para acá! ¡Sucia! ¡No! ¡Vente, cállate! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¿Qué te pasa, sucia? ¡Vení! ¡Evo, ganado! ¡Me caí! ¡A hue! ¡Evo! ¡He ganado! ¿Crees que me has ganado, eh? ¿Cómo? ¡No! ¡No, bonito, no! ¡No! ¿Crees que me ganaste, eh? ¡Pues no! ¡No, bonito, 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 no!